Más cerveza Cualquier cantidad de cervecita Ahora si todo es de los Freddy Palomino ¡Vale! ¡Azulta duro! ¡Credy Palomino! ¡Chuale, please! Por que siento de ser guanagina Orgullosa me siento de ser guanagina Mi piel de seguridad, mi piel de ruptura Mi piel de seguridad, mi piel de ruptura ¡Saltana, saltana! ¡Oh, oh, oh! ¡Sesa, es esa! ¡Gana, gana! ¡Ducela, guanagina! ¡Ducela, chico, yo! ¡Azulta! Cuando uno recorre todo su camino Cuando uno recorre todo su camino Hay muchas historias como el reto y el diciembre Hay muchas historias como el reto y el diciembre Y las manos arriba que suena y las palmas ¡Chop, chop, chop! ¡Yis, yis! ¡Saltando, saltando todo! Ay, escucho, vive y canta Y canta, cuanita de goce 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 Yucselicám Cuanita de goce Ay, 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 son suyo, no hay pa' Sobra, 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 sobra Y chayarapaz, ya no hay la cama Y chayarapaz, sobra, sobra, sobra Cámara, bíjach, ya no hay la Dígale, bíjach, ya no hay la Vamos, Zanur ¡Saltando, saltando todo! ¡Saltando, saltando todo! Los Olímpicos de Huancayo ¡Feliz cumpleaños previo, palomino! ¡Muyo, mayorita! ¡Vamos, señor Amada! ¡Viva los cabellos de malditos, bebé! ¡Viva los cabellos de malditos, bebé! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Sacando a cariño! ¡Mucho! ¡Taila de Marte y Largo! ¡De callata! ¡Muchas cosas! ¡Cuándo de Marte y Largo! ¡Rugirata! ¡Muchas cosas! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Sacando a cariño! ¡Mucho! ¡Cállate a cariño! ¡Muchas cosas! ¡Saltando! 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 Llega la Llama Cuidado con el equipo, no vayan a mojar 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!